Muy buenas a todos. Si estás en este canal es porque querés ver un video de dos minutos, un avance, como dice acá Don Joutupe. Y quiero que haga un video de un minuto o menos. Cuando yo hago videos de una hora y media y no puedo parar de hablar. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bloggero CEO es un show. Soy bloggero CEO y entonces enseño todo lo que sé sobre Blogger que hace más de 20 años que estoy acá rondando entre los blogs. Y en estos 20 años empecé sin saber absolutamente nada y ahora tampoco sé nada. Pero bueno, hago videos muy largos, muy, 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 muy largos en los cuales pareciera que enseño a hacer algo en Blogger. Pero en definitiva no enseño absolutamente nada. Si te querés quedar en este canal, quedate en este canal. Si no querés quedarte en este canal, está bien. No hay problema. Quédate en este canal. Nos vemos. Y esto ha sido un video de menos de un minuto. Gracias YouTube. Por fin tengo poder de resumen. Nos vemos.